Estamos en cronómetro a través de ESPN Deportes y acaba de terminar un partido llamativo, espectacular, típico de Champions, con un Manchester City que pudo haber metido varios goles, se precipitó en algunas llegadas y el Madrid, que es el equipo típico que aguanta, que sabe aguantar, que sabe sufrir, que espera, que espera su turno y que mete tres goles y empareja el partido 4-3 y lo deja vivo para la vuelta, que será el Bernabéu con todo el Bernabéu encima del City y de Guardiola. 4-3 terminó el partido con un penalti magistral, por cierto, de Benzema y un gran gol de Vinicius y un gran gol de De Bruyne. Vamos a platicar del partido, por supuesto, con Lalo Varela y de muchas cosas más. El draft, por ejemplo, de la NFL, Lalo. Sí, estamos casi a un draft, pero dejemos al draft a un lado. Después de ver un partido tan vertiginoso, la velocidad con la que inició el partido, Mares, esta gran jugada que hacen en el arranque del partido, estos goles que dicen de vestidor, ¿no? Y de Bruyne, qué clase de remate. Y lo que bien dices, José, lo analizaremos más a fondo, un poquito más adelante. La frialdad del mejor 9 del mundo. Benzema, después de fallar dos penales el fin de semana, se atreve a tirarlo como solamente los verdaderamente grandes. Increíble. No le tembló la pierna. De temple, de temple. ¿Qué partido? Lo tiró, lo tiró muy bien. Y además, el gol de Vinicius, no sé si lo viste. Vinicius es un velocista que ha crecido muchísimo. Su carta ya está en cerca de 200 millones de euros, imagínate. Pegó una carrera por la banda izquierda. Cuando se dieron cuenta los ingleses, ya estaba en el área, batiendo al portero brasileño del Manchester City. Y acortando distancias, el Madrid fue acortando distancias a un City que fue superior, que tuvo posesión de pelota, que tuvo más llegadas, que tuvo muchas aproximaciones de gol, que no concretó. Y que Foden es un excelente jugador, pero a veces se pone nervioso y el Madrid tiene que mejorar su defensa. Si no mejora su defensa, no puede ganar la Champions, no puede ganarle al City. El City es un equipo abrumador, arrollador, que llega con seis, con siete, con ocho jugadores al área y te construye goles y goles y goles. Oye, José Rey, luego como aparece ya en pantalla, que se vive por las fallas también del City. Por supuesto que sí, ¿no? Hubo cuatro fallas fundamentales en el primer tiempo y una fue casi gol. Ninguna las aprovechó, después fueron ese gran remate de cabeza de Benzema en el primer tiempo. Qué bárbaro que lo pone abajo en el ángulo para acercarse. Oye, sí, el remate con la pierna izquierda, con la pierna izquierda. Sí, luego el otro punto que me parece digno de hablar es esto, el City en sus primeros partidos, ya en la fase eliminatoria, no había permitido gol. Y ahora el Real Madrid, como haya sido, si quieren con suerte, logró clavarle tres, pero se salvó de por lo menos otros tres de recibir el Madrid. Sí, el Madrid pudo haber recibido varios, sobre todo en la primera parte. Ya en el segundo tiempo se sentó más cuando salió Álava y entró Nacho, y aunque Nacho comete un error en una de las jugadas que termina en gol. El City, todo el mundo lo sabe, tiene gol, tiene mucho gol. Es el equipo que más goles hace en la Liga Premier, es un equipo goleador. Guardiola tiene el espíritu de golear, 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 golear. Pero, golear al Madrid, si no lo goleas, el Madrid te da la vuelta al partido y te gana el partido. Y ese es el riesgo que corre ahora el City. Va al Santiago Berraveo, con un Santiago Berraveo entregado, a buscar que el Madrid haga la remontada de meter dos goles y dejar en cero la portería de su equipo. Cosa difícil frente a un equipo que tiene tanto gol como el City. Fabrica jugadas de gol, de gol, de gol, constantemente. Sí, y es vertiginoso. En el primer tiempo, yo me preguntaba, ¿va a aguantar este ritmo? El City vimos que en el segundo, por momentos, bajaba porque era muy difícil. Ahora, escuchaba la transmisión, yo estoy acá en Estados Unidos, tú estás en la Ciudad de México, hay transmisiones distintas. Acá hablaban de que Ancelotti fue demasiado ofensivo, sobre todo por los cambios que hizo al arranque del partido, no haber puesto, como que se la jugó demasiado, que quiso ser muy agresivo. ¿Tú lo viste así, en el papel? Bueno, se la jugó agresivo porque puso a Rodrigo y a Vinicius en los costados para abrir la cancha y a Benzema para buscar los remates. ¿Qué quiere decir eso? Rodrigo es un jugador ofensivo que tiene gol y Vinicius tiene gol, por supuesto, y sacrificó a Valverde poniéndolo atrás, arrancando por la derecha. Junto a los tres veteranos que tiene el Real Madrid, que son Modric, Toni Kroos y hoy la ausencia de Casemiro, que fue fundamental, donde estuvo Valverde. Atrás es donde falla el Real Madrid, cuando falla Álava, cuando falla Militao, cuando falla cualquier jugador de Madrid. Carvajal en una. Carvajal, que hoy por lo menos se fue mejorando en el partido, porque el City es una aplanadora, lo es en la Liga Premier, y lo es cuando juega en la Champions, es el equipo que más goles ha hecho, pero no le habían hecho tantos goles. Y Guardiola lo sabe, había que ver cómo se enojaba cuando Marrez falló el aparente tercer gol en el primer tiempo, cuando iban 2-0, que Marrez la tira por fuera, y Guardiola sale y le grita de todo. O sea, Guardiola vive intensamente. Te vio por puesto diagonal atrás de Bruni, estaba cerrando. Ancelotti es más tranquilo, pero el Manchester City me parece que hoy perdona y deja vivir al Madrid. Y quien deja vivir al Madrid, corre riesgos muy serios. Sí, estoy de acuerdo contigo. Aunque son dos goles los que tiene que anotar el Madrid sin permitir, pero yo creo que sí. Yo creo que el Real Madrid tiene muy buena oportunidad. Pero el partido, Lalo, se puede ir a tiempo de irse y a penales, inclusive. ¡Gracias!